Tanto, tanto Pero tanto, tanto Tanto beso aprisionado Guardo sin querer guardar Tanto, tanto Pero tanto, tanto Pero el momento ha llegado En que por fin me he cansado Y me quiero liberar, liberar Dame motivos para ser feliz Hazme volar y hazme vibrar Y hazme sentir Pero estimula, estimula, estimúlame Dame motivos para ser feliz Que quiero amar y amar contra en el fin Pero estimula, 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 estimúlame Arranza de esa alegría que va escondida Que entienda con su luz mi vida Pero estimula, estimúlame Arranza de esa alegría que va escondida Porque yo me sienta cada vez más viva Pero estimula, estimúlame Tanto, tanto Tanto, tanto De vivir, quiero el pasado De vivir, quiero el pasado Y ayudame a recobrar Tanto, tanto Pero tanto, tanto El tiempo desperdiciado Volar porque no he volado Dame la felicidad Dame motivos para ser feliz Hazme volar y hazme vibrar Y hazme sentir Hazme volar y hazme vibrar y hazme sentir Pero estimula, estimula, estimúlame Arranza de esa alegría que va escondida Que entienda con su luz mi vida Pero estimula, estimúlame Arranza de esa alegría que va escondida Que yo me sienta cada vez más viva Pero estimula, estimúlame Arranza de esa alegría que va escondida Que entienda con su luz mi vida Pero estimula, estimúlame Arranza de esa alegría que va escondida Que yo me sienta cada vez más viva Pero estimula, estimúlame Eres como el aire que no sabe a dónde va Sé que tú me quieres pero nunca volverás Me diste de tu fuente agua que calmó mi ser Luego en un desierto sin querer lo que encontré Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Amame, que te llevo muy dentro Quítame la luna, quítame la luna, quítame la luna, el sol Pero no me quites la locura por tu amor Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loca desde aquel amanecer Amame, por favor tú, amame, amame, que te llevo muy dentro y no puedo vivir, si me falta tu beso, me prefiero morir a tenerte calentón. Amame, por favor tú, amame, amame, por favor tú, amame. Amame, por favor tú, amame. Amame, por favor tú, amame, amame, por favor tú, amame. Quítame la luna, quítame la luz del sol, pero no me quites la locura por tu amor, me quemo con el fuego que dejaste de mi piel, me estoy volviendo loca desde aquel amanecer. Amame, por favor tú, amame, amame, que te llevo muy dentro y no puedo vivir, si me falta tu beso, me prefiero morir a tenerte calentón. Amame, por favor tú, amame, amame, por favor tú, amame.